¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy nos estamos dirigiendo hacia el Costco. Bueno, se encuentra en la ciudad de Yamato, que está como a una hora de camino. Bueno, es un viaje, tipo paseo. Y le queremos mostrar lo que hay en Costco, Japón. Para nuestros amigos que viven en Perú, no saben qué es Costco porque yo tampoco sabía. Allá no hay ese supermercado. Bueno, la primera vez que nosotros fuimos, que fue hace como 10 años, yo me quedé muy impactada. Porque al entrar sentí el olor de los supermercados de Perú. Y eso me gustó, me hizo acordar mucho a mi país. Y los productos que venden allá también son productos de Latinoamérica. Y el carrito que ahora les vamos a enseñar es gigante. Es bien parecido a los carritos de los supermercados de Lima, de allá de Perú. Así que ahora vamos para allá. Ya en estos momentos, como ya nosotros venimos usando y yendo a ese supermercado años. Entonces hemos, con el tiempo, aprendido algunos beneficios que al portar la membresía no sabíamos. Así que ya les vamos a mostrar cuáles son esos beneficios que tiene el Costco Japón. ¡Vamos para allá! Mami, ahora sí. Mami, ahora sí. Mami, ahora sí. No sabes hablar. Habla, por saber. Habla español, mami, tú sabes. Mira, bequita, bonita. Y estamos en camino para el Costco y tuvieron una primera parada en el CERVIM. Vamos a ver, vamos a hacer una, vamos a hacer una, vamos a hacer una, una, unos refrescos. Ahí está. Todas las cosas de cocina que venden acá. Allí no voto. Como de Perú. A ver. Miren este calpis chiquitito. Oh, verdad, mini. Está bien, ¿no? Para los chicos. Caballí. Caballí. Qué cute. ¿Tú quieres limón, tí? ¿Qué estás comiendo? Yo, este, cochada o algo de limón. Este puedo. Como este, este está en el limón. Limontilla. Ah, sí, es otra presentación, ¿no? Sí, de verano. Este ahorita es en el limón. Este es bueno. Llemo, yo con limón. Mira, está la Coca-Cola de... Ya sé. Ahí está la Coca-Cola de Perú. De limón y de helado de vainilla. Oh, ese creo que mejor va a ser mi... ¿O este soda que te gusta, pues? Soda float. No, a mí no me gusta mucho. A ver, quiero probar este Coca-Cola de vainilla. Este es siempre tomado. O de limón, no será mal. Mmm, a ver. Este mejor. A ver, me acuerdo. Voy a probar. Nunca he tomado este tipo de sabor a vainilla. A ver, vamos. Vamos al Costco. Vamos al Costco. Pero, como recién yo he sacado mi brevete, despengo menos de un año, entonces necesito poner este sticker en el carro. Si la policía me para y no lo tengo, me ponen bonita. Así que a poner. Este color amarillo y verde es para principiantes, pero para personas mayores es verde con naranja, ¿no? Se va a caer, parece. Se va a caer, parece. Amigos, amigos que vienen acá al Costco a comprar, por si no saben, uno de los beneficios es si usted compra, por decir, este jacuzzi, ¿no? Y llega a su casa y en su casa no entra, es muy grande o no es como lo que usted pensaba, usted puede regresarlo y le devuelven lo que usted gastó por este producto, ¿no? Ese es uno de los beneficios de Costco. Es también porque es política americana, ¿verdad? Sí, también este... Porque en Japón eso no existe. Eso no. Si lo abriste o... Si lo entregas así, tal intacto como está, en Japón todavía te devuelven. Pero sí, acá en Costco tú lo puedes abrir, tú lo puedes usar, ¿no? Si no te gusta. Lo puedes usar, no sé, dos, tres días, tú ve. Y si no te gusta, vienes y dices que no estás conforme con el producto y te devuelven el importe que gastas. Si acaso si ustedes un día vienen hasta el Costco, que de por sí es lejos para las personas que viven en Granadawa, y se olvidan por algo de su tarjeta, no se preocupen porque pueden ir al Sabis Conta, el Counter, y decirles que se olvidaron la tarjeta y ellos le dan un pase por un día. Y o si ustedes quieren, también le dicen que extraviaron su tarjeta y ellos le hacen una nueva. Así que no se preocupen si un día llegan hasta el Costco y se olvidaron la tarjeta. Acá en Japón, el Costco Japón se adapta mucho a la cultura japonesa, ¿no? Entonces hay muchos productos que les gustan y acá, por ejemplo, está la salsa burgorí, la famosa salsa coreana, es uno de los productos más vendidos acá en Japón. En el Costco Japón también venden productos nacionales, como el Kit Kat, el Potky, y acá, donde está esta caja de 28 bolsas, 1455 yenes, alrededor de 14 dólares. ¿Qué más hay por aquí? Acá que loco, estos, de bambú, ¿no? Formas de bambú, están 1270 yenes. Miren lo que encontré por acá, estos barras gigantes de 4.5 kilos de chocolate. ¡Ah, se puede hacer ejercicio con esto! ¡Qué pesado! ¡Ay, de chocolate! ¡Ah! Está alrededor de 9.800 yenes, casi 100 dólares. Acá en el Costco Japón, donde todo el mundo deja sus carritos, acá en la parte delantera, ya una vez que ha apagado, baja la caja registradora, y si en caso, cualquier cosa, faltara un producto en tu carrito, el Costco te lo repone, ¿no? Sólo con el residuo. Están en el Costco Japón, pues, a la membresía anual, 4.400 yenes, más taxes. Bueno, amigos, me preguntan, ¿no? ¿Por qué nosotros venimos al Costco? Porque es un poco costosa la membresía. Anual está a 4.400 yenes. Y, ¿por qué venimos, no, al Costco, no? Es porque hay muchos productos que no hay en los otros supermercados japoneses. Y también porque hay productos americanos, ¿no? Y es por mayor, ¿no? Es más barato, ¿no? Sale más a cuenta, pero si es para uno solo, no vale la pena, ¿no? Pagar membresía, no venir hasta acá, por ejemplo, para uno solo. Pero si tienes familia o van entre varias personas, entonces sí, ya sale a cuenta, porque puedes comprarla por mayor. Amigos, sí, también, por ejemplo, en sus países, ¿cuánto cuesta la membresía? ¿Es igual que Japón o allá es más cómodo? No sé, cuéntenos, díganos. Así, ¿ves? Más bacán. ¿Cuántos? Amigos, en sus países, si hay Costco, cuéntenos, ¿no? ¿Cuánto cuesta la membresía allá? O sea, acá en Japón cuesta 42 dólares. No sé, no sé, en México, sé que en México hay. No sé si en otra parte de Sudamérica, en Perú no hay. Bueno, y aquí en Japón, ¿no? Es novedoso por los productos que uno encuentra, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta el salmón chileno. Está aquí. Este salmón chileno, ¿sí? Este salmón chileno. Ah, no es ruso. Hay ruso también, pero a mí me gusta más el chileno porque tiene grasita. Como grasita. Pero es ricota. También que no hay en los supermercados japoneses. No hay en los supermercados japoneses, ¿verdad? No. No hay en los supermercados japoneses, ¿verdad? Una mayoría. Siempre devuelven el carrito en este sitio. No lo dejan ahí tirado atrás. Bueno, amigos, ya estamos acá en nuestra casa. Y solamente queremos despedir el video. Queremos, por favor, pedirle que... Que se suscriba. Que se suscriba. Y que nos comenten el video de hoy que hicimos, que fuimos al Costco. Y ahí dimos algunas recomendaciones, ¿no? Al tener la tarjeta, la membresía del Costco. Así que suscríbanse y compartan, por favor. Cualquier pregunta que tengan del Costco de acá de Japón, déjenlo en la caja de comentarios. Y también si es del Costco para nuestros amigos mexicanos, que sabemos que ahí hay Costco. Que nos cuente sus experiencias, si les gusta ese supermercado. A mí, en lo personal, me gusta porque cuando entro, tiene olor a Perú, no sé, a los supermercados de Perú. Y me da notar, ¿no? En el acuerdo de mi país. Y me gusta mucho ir a la por eso también. Ya, amigos, no olviden de suscribirse y comentar. Y si les gustó el video, manita arriba. O si no les gusta el video, también manita abajo. Y cualquier comentario es bienvenido. Bienvenido, ¿no? Estamos empezando, todavía no tenemos nervios a la cámara y todo. Pero ahí poco a poco iremos avanzando. Ya, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Les queremos mostrar nuestra perrita. Les queremos mostrar... Y... Nosotras...